El alcalde Raúl Salas Aguilera, en compañía de los directores de Segplac y obras respectivamente, además del Ceremi de Obras Públicas Alfredo Campbell y el gobernador provincial Ignacio Urcuyú, visitaron los avances de las obras de la Biblioteca Pública y el edificio consistorial. En el caso de la Biblioteca Pública, la obra muestra avances en un 69%, con fecha de entrega para fines de julio del 2020 y una inversión que supera los 2.800 millones de pesos. Junto a nuestro Ceremi de Obras Públicas y a nuestro gobernador estamos realizando esta visita a terreno en donde hemos constatado el enorme avance que lleva esta obra y que definitivamente nos ha hecho generar una metáfora en el sentido de que se han dejado, hemos visto cómo en Chayaral se han dejado de construir obras para el corto plazo y se ha decidido generar identidad a través de edificios de gran envergadura, que llevan una gran inversión, pero que sin duda van a pasar a ser parte del patrimonio local, de la identidad local y eso nos tiene contentos. Vemos una tremenda voluntad de parte del gobierno de seguir apoyando el desarrollo y el renacer de Chayaral y esperamos que este trabajo en conjunto se siga desarrollando por el bien y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Es un proyecto muy importante, muy interesante sobre todo para la comunidad, por lo que reviste para poder mejorar los espacios públicos. Es un proyecto soterrado en donde mejora absolutamente en el sector de la plaza. Esto, por supuesto, es para poder darle a la comunidad mejores obras y también para que ellos puedan disfrutar junto a su familia de estos espacios públicos. Por otra parte, en el caso de la nueva municipalidad, la cual contará con tres niveles y un subterráneo, con un costo de más de 5.800 millones de pesos, alcanza un 6% de avance con un plazo de entrega pactado para junio del 2021. Estamos agradecidos de la inversión que está haciendo el gobierno, puesto que vemos una tremenda voluntad de hacer de que Chayaral renazca, de que salga adelante, por estar desarrollando de muy buena forma estas obras. Estamos tremendamente agradecidos y creemos que estos definitivamente son los pasos que hay que dar para que Chayaral renazca. La municipalidad cuenta, ¿no es cierto?, con una superficie construida de 2.045 metros cuadrados. Va a reemplazar el edificio que tenía antiguamente la municipalidad que fue afectado por los aluviones del 2015-2017 y que es un edificio que cumple con todas las garantías y todas las comodidades, tanto para atender a las personas que trabajan dentro de la municipalidad, a sus funcionarios, como también mejorar la atención hacia las personas. El alcalde Salas Aguilera se mostró conforme y agradecido por el profesionalismo que han mostrado en su trabajo ambas constructoras a cargo de estas importantes obras, las cuales vendrán a cambiar la cara de un sector histórico de la comuna de Chayaral. Por otra parte, el líder comunal también se cercioró de primera fuente sobre el respeto de los protocolos sanitarios para los trabajadores de estas obras, considerando la pandemia de COVID-19 que azota al mundo entero. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!